hola bienvenidos en este vídeo vamos a ver cómo generar los conceptos y tipos de procedimientos estándar del sistema para países de mercado internacional configurados el modelo 2 de cálculo de nómina antes de iniciar es importante recordar que los catálogos de procedimiento de cálculo y conceptos deben estar vacíos para que en el primer ingreso se han generado los registros estándar del sistema ingresamos a la rutina tipos de procedimientos para que sean generados los registros estándar del sistema cabe mencionar que los tipos de nómina son los procedimientos de cálculo que serán realizados a lo largo del año es indispensable tener marcada la columna ordinario igual así para un único tipo de procedimiento que corresponde a la planilla de haberes y su origen del registro debe estar generado como de sistema ahora ingresamos al maestro de conceptos para que sean generados los registros estándar del sistema con este proceso ya tenemos generados los tipos de procedimientos y conceptos estándar del sistema para países de mercado internacional configurados con modelo 2 del cálculo de nómina muchas gracias hasta la próxima